Muy buenas tardes, apreciados concurrencia. En primer lugar agradeciendo a Promperú y Mencentur por la invitación y felicitando a todos los que me han antecedido, realmente lindas exposiciones, estamos conociendo lindos lugares que realmente desconocíamos y sorprendidos de toda la belleza que tenemos aquí en nuestro querido Perú. Pues nuestro tema tenemos aquí los Date Trips Lima, verano 2018. Pues se acerca el veranito, se acerca para estos meses que se acercan, vamos a ir preparando nuestros programas, qué vamos a ofrecer a nuestro público, qué vamos a ofrecer en estos nuevos circuitos que estamos conociendo en esta ocasión hacia nuestro norte chico. Y tenemos las siguientes playas. En Huacho, en el kilómetro 150 nos encontramos con playa Paraíso, playa Hornillos, playa Cabeza de León y playa Colorado. Luego continuamos un poco más hacia adelante, contamos en Barranca, en el kilómetro 196, con playa Chorrillos, playa Miraflores, playa Puerto Chico, playa Colorado, playa Bandurria, junto al complejo arqueológico. Y en Supe, en el kilómetro 187, contamos con la playa Caleta Vidal, playa Lampay. Y en Supe Puerto, en el kilómetro 191, con playa La Isla o Faraón. Y en Chancay, próximo a Lima, en el kilómetro 78, con playa Chacra y Mar, que está próximo a los Ecotrullis. Y la figura que ven ahí, pues es el Cristo, obviamente, que es similar al Cristo concorvado de Río de Janeiro, que lo encontramos este en una de las playas en Barranca. Así que aquí tenemos algunas alternativas, que luego vamos a poder armar, de acuerdo a nuestro criterio, a los circuitos que vamos a armar nosotros, con qué playas vamos a contar para poder armar nuestros circuitos para el verano 2018. Iniciamos con Barranca, ya nos han antecedido, Barranca cuenta con muchos atractivos turísticos, hemos podido realizar hace poco un viaje de prensa al Norte Chico, juntamente con todos los chicos de Promperú, y hemos podido conocer realmente atractivos muy, muy interesantes y bien puestos en Barranca. Es así que contamos aquí con el Museo Comunitario de Supe. Este Museo Comunitario de Supe se encuentra en la Plaza de Armas de Supe. Supe es un pueblito muy sencillo, pero gracias a la labor que está haciendo el alcalde, se cuenta con un museo que está en la plaza en un segundo piso. Este museo no es muy grande, es pequeño, pero tiene todas las piezas de caral. Tiene, cuenta con 350 objetos de caral, cuenta con vitrinas, cuenta con buena iluminación, pero sí les digo, a tomar en cuenta, y es mejor advertirles, no cuenta todavía con unos servicios higiénicos adecuados que falta por hacer todavía por el municipio de Supe. Continuamos más hacia adelante y nos encontramos con el Complejo Arqueológico de Áspero. El Complejo Arqueológico de Áspero es como el hijo de caral, van conjuntamente, son como primos hermanos, a la vez que visitamos caral, visitamos luego el Complejo Arqueológico de Áspero. También está muy bien señalizado, muy bien puesto, inclusive para los niños se hacen talleres de cerámica, hay buenos guías, hay buenas señalizaciones, es más, también cuentan con una venta de artesanías, de libros, que pueden adquirirlos ahí mismo, con buena seguridad, que es muy importante, buena seguridad, estacionamiento amplio para también los carros. En esos tiempos, Áspero proveía, se puede decir, de productos marinos a caral, hacían ese truque el intercambio de productos marinos con los productos del campo agrícolas. Tenemos más hacia adelante nuestra fortaleza de Paramonca, que también ya han hablado, es una fortaleza muy amplia, muy grande, de adobe, el cual tiene 30 metros de alto y también está en el propio Barranca. Y qué hablar, obviamente, de la gastronomía barranquina. Barranco se caracteriza, Barranca, perdón, se caracteriza obviamente por el Takutaku, el famoso Takutaku, que lo ha hecho famoso Don Tato. Entonces, Don Tato es un restaurante muy amplio, muy grande, que está frente al mar, el cual van a poder ver variedades de fotos donde él ha participado en Mistura, el señor que hace poco recientemente ha fallecido, entonces ahora está a cargo su esposa, sus hijos que están atendiendo ahí, pero tenemos ahí para degustar el mejor Takutaku en Barranca. Proseguimos nuestros circuitos y podemos aquí, les damos algunos ejemplos de los circuitos que podemos armar en Barranca. El circuito 1, el circuito de playas que combinamos, pueden visitar la playa Chorrillos, playa Miraflores, playa Puerto Chico, con el Cristo Redentor, Áspero, que les digo que es como el primer hermano de Caral conjuntamente, y la playa La Isla. La opción del circuito 2, tenemos el circuito de playas, playa Chorrillos, nuevamente Miraflores, Puerto Chico, el Cristo Redentor, la Fortaleza de Paramonga y el Museo Comunitario de Supe. El Museo Comunitario tiene un costo mínimo de tres soles, para que también puedan informar a sus pasajeros. Dentro de los atractivos de Huacho, en Huacho tenemos el famoso Balcón de Guaura, tenemos Bandurria, también tenemos los humedales del paraíso que está continuamente con Bandurria, que es realmente una belleza impresionante para los que son amantes de la observación de aves, es muy silencioso, apropiado para las fotografías, y contamos también en Huacho con la albúfera de Medio Mundo, que también es muy conocido, donde podemos pasear en bote, podemos hacer la observación de aves, podemos andar en bicicleta, podemos también pasear en kayak, los que tienen la habilidad para hacerlo en este caso, propicio para los que son también amantes de tomar las fotografías, de la observación de aves, es muy, muy interesante. Cuentan también en este lugar con búngalos, pueden acampar, para el verano pues hay playas, hay cantidad también de restaurantes, pero así tienen que tener cuidado, porque acuérdense que el tema de inocuidad alimentaria son puestos que se ponen temporalmente, solamente para la temporada de playas. Y los circuitos que hemos podido armar en las propuestas para Huacho, tenemos el circuito 1, que es el Balcón de Guaura con Bandurria y Playa Paraíso, el circuito 2, la Laguna La Encantada, que es preciosa, también cabe señalar aquí que la Laguna La Encantada, si bien es muy bella, pero aún no cuenta, digamos, con restaurantes o proveen de algún agua, no, no cuenta nada de eso, hay que advertirle al cliente, al pasajero, de que es simplemente la Laguna, que es bella, es muy hermosa, sí. Tenemos la Playa Paraíso y el circuito 3, las albúferas de Medio Mundo, el circuito de playas Huacho, tenemos playa Hornillos, playa Colorado, playa Cabeza de León, que tiene la forma tal cual de Cabeza de León y Bandurria. Y en Bandurria también, si bien es un complejo arqueológico, cabe señalar también aquí que contamos con las artesanas, ustedes saben que también estamos mucho en el apoyo de la mujer emprendedora, las mujeres que están apoyando sus hogares. En Bandurria tenemos una estación donde las señoras, las pobladoras, están tejiendo productos, canastitas, varios productos especiales para nuestro hogar y también les invoco para ellas poder apoyarlas porque es una forma de que ellas puedan también llevar un poco de economía a su hogar. Entonces, apoyémoslas. Una de las personas empresarias que está apoyando bastante estos emprendimientos es la señora Marina Bustamante de Resto Costa, que ya ha hecho una alianza con ellas para poder ofrecer, mezclar lo que es el cuero con las artesanías a base de junco y paja. Es un modelo a seguir también. Tenemos entre los atractivos de Guaral el Museo Municipal de Chancay, el cual se encuentra en la Plaza de Armas de Chancay, la cual es muy pintoresca. Este museo cuenta con los famosos cuchimilcos que lo ven ahí en la foto, que está con los brazos abiertos, como dicen, como que recibiendo a los visitantes. Tenemos también gran cantidad de viñedos. Es sorprendente saber de que en Guaral existen estos viñedos, los cuales no hacen vinos a mucha producción, sino solamente para el consumo local. Uno de ellos es el viñedo Albarnol, el cual visitamos también. Tienen todo el tema de inocuidad, todo muy bien organizado, mucha limpieza, todo el tema de inocuidad alimentaria. Y la diferencia con el sur, digamos, es que estos viñedos no son los que tienen así, que crecen en radiaderas, no, son unos como arbolitos muy pequeñitos. Entonces, por la calidad del clima, la variedad de clima que tienen en el norte, como no hace un sol tan fuerte, por eso es la calidad del vino que es muy diferente a la del sur. Entonces, ellos han ganado también muchos premios a nivel internacional y vale la pena realmente visitarlos y son muy, muy exquisitos también, sobre todo el vino en Borgoña. Y el famoso ecotrulipar, creo que la mayoría los conocemos, pero también vale la pena nombrarlo nuevamente, estos hermanos, los cuales, sobre todo su lema es conservar el medio ambiente, el tema ecológico, cuando se llevan grupos también, digamos, si no queremos que toquen el tema religioso y solo abocarse al tema de ecología, de preservar el medio ambiente, lo hacen y lo saben respetar. Estos chicos también cuentan con un restaurante vegetariano, el cual también lo pueden hacer a pedido y ahí al lado tenemos la playa Chacrimar, o sea, va conjuntamente, podemos armar fácilmente el circuito. En este lugar también hay parques, parques, hay juegos para los chicos, también se hacen talleres, pintado, reciclaje, todo ese tema que está ahorita realmente muy difundido, entonces también es importante que podamos apoyar y poder difundir este lugar que es ecológico. Dentro de Guaral también tenemos Hilari, muy conocido ahora que se hacen los deportes de aventura, hacen también mucho al tema empresarial, los temas del coaching, trabajo en equipo y tienen para hacer las cuerdas, caminatas, bicicletas, puenting, de todo tienen. Eso sí está un poco, les digo, un poquito más hacia el fondo, pero la extensión es grandísima, son 140.000 metros cuadrados con los que cuentan, también tienen hospedaje, con piscina, le hacen todo un programa completo, como les digo, así es que también vale la pena que se pueda difundir muchísimo, los precios son también accesibles, no son altos los costos. Y obviamente para los que les encanta, pues va a ser una experiencia súper inolvidable el deporte de aventura. Entre los circuitos de Guaral propuestos tenemos el circuito 1, el Museo de Chancay, la visita a los viñedos, la visita a los ecotrullispar y la playa Chacrimar que está continua a Chacrimar. El circuito número 2 propuesto tenemos el Museo de Chancay, las cuerdas Hilari y la playa Chacrimar. Y el circuito número 3 propuesto es Aucayama con las prácticas del sunboard, los ecotrullispar y la playa Chacrimar conjuntamente. Ahí tenemos, bien, cómo están haciendo sus deportes y la placita que está ahí es la plaza de Chancay, muy pintoresca también, estilo chino, como lo verán. Y hemos armado otros circuitos combinados, como el circuito 1 de playas, playa Chorrillos, playa Miraflores, playa Puerto Chico, Áspero, playa Caleta Vidal y circuitos opcionales como Bandurria, albuferas de Medio Mundo que también cuenta con sus playas, playas en Barranca como playa Chorrillos, playa Miraflores, playa Puerto Chico. Estos son algunos de los circuitos combinados. Cabe también acá hablar un poco del tema de la gastronomía, de la gastronomía del norte, tenemos en Huacho sobre todo el famoso ceviche de pato, no sé si alguno se ha podido degustar, probar y saber cómo hacerlo, realmente tenemos un plato emblemático que saben que ha llegado hasta la Casa Blanca, gracias a la señora Dorita del Hotel Casa Blanca, entonces es realmente agradecerle y decirle, sabes que hay mucho talento y nos pudieron poder presentar esa una noche, su hijo es el chef ahí del hotel quien nos hizo toda la demostración completa de cómo es el ceviche de pato. Este es uno de los restaurantes pero igual tenemos una gran gama de restaurantes ahí como el Sama, el restaurante de Cocos, varios muy conocidos y muy renombrados también que tienen muy exquisitos platos que también los encontramos en esta ocasión también en Mistura. Dentro también de los platos o platos más, tenemos los tamales supanos, tenemos la salchicha huachana, ustedes saben que el tema gastronómico pues también pesa mucho a la hora de elegir el destino, tenemos en Chancay también el restaurante del Pino que ustedes saben ahora ya no está solamente en el Grifo sino en la Lomita de hecho es un restaurante un complejo preciosísimo donde cada mesa lleva un nombre de un atractivo turístico, por ejemplo ya no le dicen la mesa uno, la mesa dos, la mesa caral, áspero, bandurria, entonces es realmente es un restaurante temático y también cuentan con deportes de aventura. Entonces en esta, en este circuito digamos no solamente estamos viendo de que se están avanzando de una manera desordenada sino los mismos empresarios se están comprometiendo y viendo qué más nos pueden ofrecer, qué más podemos hacer y de esta manera como les digo yo les he dado como que cosas sueltas para que ustedes mismos puedan armar a su mejor criterio al pedido del cliente qué cosas le podemos ofrecer. Entonces yo los invito y los invoco de que estamos aquí justamente para poder conocer un poco más y qué podemos hacer con nuestro amado Perú. Así que bien como decía nuestra antecesora, nuestra compañera, somos un país muy bendecidos, muy bendecidos y a veces decimos pero qué hace PromPerú y qué hace Mincetur y qué hace la Cámara de Comercio, bueno, en instituciones. Yo me pregunto qué estamos haciendo nosotros, autoanalicémonos, qué estamos haciendo nosotros por nuestro querido Perú. Si están aquí sé que es por una razón y les agradezco, sé que hay un compromiso de parte de cada uno de nosotros, profesionales o no en turismo, todos somos el Perú, todos lo hacemos el Perú y nosotros tenemos que promover y hacer para nuestra empresa, con nuestro equipo de trabajo, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, todos unidos para decir, ¿sabes qué? Oye, hermano, oye, el del restaurante, eso necesito, eso estuvo mal. Si no le hacemos saber que estuvo mal, él no va a saber que está cometiendo un error. Igual con nuestro equipo de trabajo, trataste mal al cliente, igual en los atractivos turísticos, ¿qué es lo que falta? Entonces, si no les damos esas opciones, esas ayudas, no vamos a poder realmente llegar a lo que debemos hacer, tomar como modelos otros países tan grandes como México, España, ¿por qué no llegar a eso y tomar esos modelos que sí han resultado y son excelentes? Yo invoco sobre todo el tema de la mujer emprendedora, ayudémosla, porque eso es parte de lo que la mujer también está apoyando a su familia y están sacrificando un poco de su tiempo, en este caso las mujeres artesanas en Guacho que las he visto y están muy entusiasmadas y hacen unos trabajos maravillosos y valoremos el precio, si le dicen que esta canasta cuesta 20 soles, no pidamos rebaja, démosle su valor que tiene, los 20 soles, porque ellas lo valen y lo merecen y de esa manera las vamos a poder animar. Hay historias impresionantes que hemos conocido en este viaje que hemos hecho al norte chico y así es que yo les invito y les invoco que se comprometan a hacer la tarea, tenemos mucha tarea por hacer y yo creo que por eso estamos aquí. Les agradezco por su tiempo, por el tiempo que estamos aquí, nos encuentran como saben en Ituque Planes, así es que esperemos unirnos todos y de pronto en una caravana nos vamos todos para el norte chico a conocer estos bellos lugares. Muchas gracias, Dios los bendiga.